Hello que tal, bienvenidos a un nuevo puntuando vuestras colecciones de zapatillas, ya vamos por la parte 11 creo, una pasada En el día de hoy tenemos 191 colecciones pendientes, vamos por el 2 de mayo, vamos como siempre un mes atrasado, vamos a ver si lo dejamos en 150 Y directamente vamos a empezar con Juan González, puntuando zapatos, no es mucho pero me salva los outfits, saludos Un par de Jordans, unas Dunk, unas TN y poquito más, vale, yo creo que te recomendaría salir un poco de Nike, es todo Nike No comprar cosas más rojas, veo mucho rojo por aquí y pues a lo mejor una Adidas, una New Balance, unas Asics, ya sabéis lo que siempre os puedo recomendar Salir un poquito de la zona de confort de Nike, Adidas, Jordan, si le tuviera que poner una puntuación a esto le pondría un sólido 6 Es decir, no está mal, su aprobado, su par de Jordans, un 6 y ya está Lo digo así también porque más de uno ya me dijiste en el vídeo pasado que estoy siendo ya demasiado bueno con las notas Así que bueno, empezaré a ser un poquito más malo de nuevo Eh, José, ya estoy viendo por aquí un fake, o sea que vemos fakes por aquí, en fin Como siempre os digo, cuando hay fakes yo os recomiendo que en vez de compraros dos o tres zapatillas fakes Ahorréis esa pasta y os compréis unas originales, siempre renta más gastarse el dinero en una original que una fake Así que esta sabéis que no la puntuamos, Iván Protek ha mandado aquí correo, mi colección no son tantas Pero todas a mí me gustan, ya no me dejan tener más zapas Eh, Jordan 4 por acá, unas Air Max, unas Puma y las de Spider-Man Foto rareta, vamos a ver que por aquí él tenía otro correo, a ver si hay mejores fotos Ahí están, ponme en tu vídeo please, aquí está bro No sé si supongo que son originales, no se ven del todo mal Eh, nota, bueno a ver, primero, recomendaciones, recomendaciones Hombre, pues salir un poco de Jordan, ¿no? Sabemos que tiene dos Jordan, tiene una espuma que se parece mucho a una Jordan y una Air Max A lo mejor puede irse a otros modelos simples de Nike o Adidas o a otras marcas Salir un poquito de ahí es lo que yo haría ahora Nota también va a ser una nota muy sencillita, le vamos a poner un... otro 6 O sea, dos Jordan y poquito más, otro 6 se lleva HH, colección, ¿qué tal Castillo? Soy un fanático de las zapas desde principios de los 90 Esto va a estar guapo y ahora que ya tengo mi añito y por fin se puede, pues tengo mis cosillas Aquí te dejo parte de mi colección a ver qué te parece Sé que todas son Nike, es mi marca favorita Tengo alguna Adidas, Reebok y New Balance, pero no están aquí Un saludo tío, un saludo para ti Duff Martin Y vale, tenemos por aquí pared de cajitas de plástico Donde podemos ver pues varias Jordan 1, Jordan 4, SB Danks por aquí abajo Jordan 6 Low, que no todo el mundo tiene Hermann 95 Después tenemos por aquí, pues bueno, más cositas Es que claro, cuando están metidas en las cajas es complicado verlas Por aquí tenemos más Jordan Retro, ¿vale? Por aquí vamos Balvin, las Reimagined, más Reimagined, Jordan 5 UNC Por aquí atrás tenemos las Toro Bravo, muy bonito este espacio Y vale, solo tenemos estas dos fotos, pero bueno, creo que más o menos es suficiente Hubiese agradecido tío, mejores fotos Porque si hubiese apreciado bastante mejor esta colección Porque está muy guapa Pero, a ver, obviamente no te voy a recomendar nada Un tío que lleva coleccionando zapas desde los 90 Que tiene muchísimos tipos de Nike Que su marca favorita es Nike Y que por eso tiene tantas Nike Que tiene Adidas, Reebok, New Balance No, obviamente no te voy a recomendar absolutamente nada Eh, nota, pues tío, es complicado Aunque lleve tantísimos años, tampoco veo zapatillas ultra antiguas, ¿vale? Sí que veo zapas raras, como pueden ser colabos con Undefeated Estas creo que también son raras Estas Air Max 1, que si llaman el pato, si no me equivoco Son de Oregón, no lo sé Triplazo, pero cuando una Nike lleva algo de un pato Es Oregón No lo sé, o sea, buena colección Pero no la veo tan retro Me esperaba cosas ultra retro Aunque a lo mejor esta Jordan tiene 18 años No lo sé Igualmente, de igual manera, de nota Y contándome tu historia que lleva tantísimos años Te voy a clavar 8.25 Twitch Racks 2 correo a mandado Espero que, no lo sé Hola, tengo 16 años y esta es mi pequeña colección Las TN son fake, ¿vale? Zapatillas de casa de Bar Simpson Las Air Max DN Las TN que no mando casi nada Las Travis que también son fake, bro Seamos sinceros Vale, sí, básicamente es esto solo Pues bro, yo que te recomiendo Si mínimo veo dos fakes aquí Que son las TN y las Phantom Como le digo a todo el mundo Que me enseña fakes Bro, ahorrate esa pasta Junta ese dinero Y en vez de comprarte dos fakes Te compras una original Vas a estar más contento Vas a estar más feliz Y te va a gustar más Ahí lo dejamos, sabéis Que no le damos más bombos a este tipo de colecciones Mi pequeña colección de tenis Me dice Nicolás Bro, lo siento Que falta unas New Balance O unas Campus Vale, las tendrá de camino el chaval Y tenemos por aquí Nos encontramos más fakes Travis fake Por aquí Y bueno, si estas dos son fake Pues ya dudamos de la autenticidad de las demás Aunque esta también es ultra fake El patrón no es así Pero bueno, a ver Jordan 4 Black Cat Que parece low, chaval Y bueno, más Jordan por aquí Forum de Bad Bunny Bro, lo mismo Veo por aquí Una, dos, tres, cuatro Por lo menos seis pares fakes Si ese dinero lo hubieses juntado Seguramente te hubieses podido comprar Una zapatilla legit Y bastante potente O sea que ya sabes Cuál es la recomendación No voy a repetirme Lut Vargas Saludos desde Argentina Quería compartir mi colección Vale, bonita colección Me gusta A ver La imagen que mejor se ve es esta Un par de Air Force Curd Vision Jordan 1 Mid Jordan 1 Low Unas Warache De ACG Jordan 11 Low Por aquí tenemos Air Max Jordan 12 Ambush Estas Jordan Las he visto de vez en cuando Me parecen la cosa más fea del mundo Con todos los respetos Una Jordan por aquí Que no me suena haber visto nunca Me gusta Y una Adidas Vale, colección bonita Colección sí que es verdad Que es Jordan Excepto una Adidas O sea que mi recomendación Ahora mismo es Que salgas un poquito De lo que es Nike Jordan Veo que tiene De todos los modelos De todos los colores De todas las formas Ahora toca salir un poquito de ahí Vete a por una Asics Vete a por una Puma No sé Algo distinto Creo que molaría De hecho no sé por qué Pero a mí me da los vibes De que a ti te pegan unas Pumas Tío, mírate unas Pumas Puma no, perdón Bans Bans Estaba pensando en unas Bans A ti te pegan unas Bans Y nota pues Nota te voy a poner Un buen 7,25 Porque me parece Aparte de que tiene Buena variedad Me gustan las 6G Zapatillas que no todo el mundo Compraría Me gustan las Jordan 11 Low Y me gustan las Ambush O sea que ahí está Antonio Trofa Me dice Hola Castillo Te envío mi colección A ver qué puntaje me das Soy relativamente nuevo En el mundo de coleccionar zapas Llevo escasos dos meses Sé que son pocos pares Pero me hace ilusión No hay problema Aquí sabéis que puntuamos Todas las zapas del mundo En un día Vale, hay bastantes Si solo lleva dos meses Aquí veo muchísimos pares Tenemos por aquí Unas Kobe Bryant Jordan 4 Las Metallic Gold Las dos SB De este San Valentín Que ha habido Que estas Las City of Love Son preciosas Estas de aquí Las Risa Un par de GC Slides Unas P6.000 Bastante guapas Con colores así muy locos Air Max 1 marroncita Después tenemos acá Zapatillas más normales Nada del otro mundo Zona de Jordan 1 Bueno una Dunk Air Force Air Force Billie Eilish Y zona de Jordan 1 Vale Zoom Zoom Estas son Reimagined Estas también Seguimos por aquí Adidas así un poquito retro Jordan 1 Low Dunk Jordan Adidas Más Jordan 1 Jordans así más normalitas Este que modelo eh La veo rara tío Estas dos No sé cuáles son Pero Ah sí 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 Son las A y KO AJ KO Rara Odio esa silueta Pero low Si me gusta poco en high Imagínate el low Y después aquí pues tiene Unas cuantas botas Unas cuantas Air Max Y unas cuantas zapatillas De Nike más Oye pues para llevar dos mesecitos Una colección bastante completa Es decir Tiene un poquito de todo Un poquito de más hype Un poquito de menos Parece que se nota que tenía de antes Parece que ha pillado un nuevo Y tío Yo recomendación Tampoco voy a darte O sea si llevas Un par de meses Estás empezando Estás experimentando Comprando esto Comprando lo otro Veo que te mola bastante Nike Sigue metiéndole caña Dar una oportunidad a otras marcas Que seguro que te van a convencer también Y de nota Pues te voy a poner Es una colección Aunque sea muy grande No considero que tenga Muchísima calidad Por lo tanto La nota no va a ser muy alta Te voy a poner un 7,5 Ismael Chadiaz Van de mis Van de más Reciente a más antigua Y las de la última línea Ya ni las uso Pero esta es mi colección Que aunque soy más de ropa No está nada mal creo Ok Podatas faltan Jordan 4 Industry Blue Que sale mañana Veo que te tocaron Creo ¿No? Que me las voy a pillar Y la response Wonder White De Bad Bunny Que me están llegando Ok Jordan 4 Military Blue Que yo las tengo Aquí abajo justo Es que vosotros No la veis muy bien en plano Pero yo las tengo aquí Estas son las Industrial Blue ¿Vale? O Military Blue Como yo las conozco Y las Wonder White Pues bueno Pues son las response De Bad Bunny En blanquita Vamos a ver el vídeo Que nos ha mandado De su colección Y vale Me voy a poner por aquí Que si no vosotros No lo podéis ver Y el vídeo Vale Digo está oscuro Tenemos Bad Bunny Bad Bunny Yeezy Adidas New Balance Por allí veo Billie Eilish Converse Dunks Forum del Grinch Air Forces Vans Air Max Y Jordan 1 Mid Y alguna bota Ah no Es Converse Perdón Y New Balance Y poquito más Vale Oye Pues como tú bien dices No está mal Es decir Si tú eres más de ropa Igualmente tienes muchísimos pares de zapas Tienes 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 Unos 20 pares más los que te lleguen Veintitantos pares de zapas Cosa que está muy bien Muy top Me gusta Me gusta Porque tiene un poquito de todo Muy básico todo Entiendo que ya te digo Como vas enfocado a la ropa Pues a ti te molan zapatillas normalitas Y no muy atravidas del todo Buenas adquisiciones Las Jordan 4 Industrial Blue Y las Wonder White Y recomendaciones No te voy a dar muchas ¿Por qué? Porque veo que tienes de todo Tienes Converse New Balance Jordan Air Max Air Force Yeezy Bad Bunny Es que tienes Vans Es que tienes de todo Entonces sigue haciendo crecer Tu colección poco a poco De zapas o de ropa De lo que te mole bro La nota que te voy a poner Va a ser otro 7,25 Me ha gustado y tal Y creo que el equilibrio ahí Está perfecto Andrés García Parece ser que no ha mandado Vale No hay texto Solo tenemos Foto de New Balance Las Jordan 1 Spider-Man Paso Fino New School Estas son las 9,90 Si lo pones ahí Y Panda Ok Parecen todas fotos Un poquito de Pinterest Porque cada una de una manera Esta está aquí rara Vale Aquí llevan las 9,90 Estas fotos Y tu pulserita Vale Vamos a decir que son las fotos tuyas No voy a desconfiar Es que esta veo rara tío Esta siento que si la busco en Pinterest Me sale Pero bueno Voy a decir que son tuyas Vale Me la pela En fin New Balance Jordan Paso Fino Vans New Balance Y Panda Me parece que está muy bien hecho O sea Muy bien hecho Ha diversificado entre Oye Quiere un poquito de cada cosa Tiene sus Nike Sus New Balance Sus Vans Sus Bad Bunny Sus Jordan Y sus New Balance Un poquito más tocha Me parece una buena colección Para tener Para los poquitos Para los que son Está bastante bien hecha Recomendación Pues Es que tampoco te puedo dar Una buena recomendación ¿Por qué? Porque es que ya estás probando Un poquito todo Veo que te faltan unas Air Max Un Air Max 1 Un Air Max 95 Seguramente te molen Te animo a que te pruebes una Y que te la pilles Si te cuadra Nota tío Te vas a llevar Otros 7,25 Porque son poquitos Pero muy bien elegidos David Gamboa Ya reaccionamos a su colección En un capítulo pasado Pero nos manda Por nuevos pares que ha pillado Que son las Trophy Room Las Airship Las Adidas Campus De Vape Que están muy guapas Las Save Money Estas Estas otras Que son bastante feas Lo siento Y esta espuma Que ni idea de que es la collab Pero bueno Se ve que es una collab Con algo aparte De todo esto que tiene Buenas nuevas adquisiciones Tío Vamos a seguir por aquí Con Cecilio Cecilio Colección de zapas Archivo ATT ¿Qué es esto bro? Buenas tardes Soy un cuarentón granaino Muy fan de las sneakers Y del contenido relacionado Mi gran sueño de pequeño Fue tener unas Jordan 7 Y unas Reebok Pump Y aún no las he incorporado A mi colección Jeje Pero que disfrutes del vídeo Enviado desde mi iPhone Pero bro Aquí no hay ningún vídeo ¿No? iCloud Me mandáis unas cosas más raras O sea esto me gusta Ha caducado Pues bro Pone que ha caducado el vídeo Cecilio Te animo A que me envíes de nuevo esto Porque no me ha cargado Jesús Contreras Vamos a ver que nos pasa por acá Buf Cuidado eh Jordan 4SB Thunder y Lightning Unas cuantas Jordan 3 Jordans 11 6 2 GC Foam Runner GC Basket Eh Sbiz por aquí Vale Muy buena colección tío Si señor Jordan 1 por acá Y Sbiz por allá Ok Eh Buena colección tío Bastante buena colección Eh Que te digo O sea Veo que tienes un pie chico Intuyo que eres un chavalillo Y además de eso Veo que tienes muchos pares Y muy bomba Sigue bro Sigue O sea Sigue comprando Sigue experimentando Sigue pillando Veo que te mola mucho Lo que es el hype Digamos Sbiz Jordan 1 4 3 Yeezys Sigue en eso Me gusta lo que llenes O sea No te diría que salieras de ahí Sigue O sea Sigue creciendo tu colección Sigue comprando cositas Porque te están marcando Una muy buena colección De nota Te vas a llevar Un 7,75 Vamos con Jorge TVZ Que nos ha mandado un vídeo Que acabo de descargar acá Que vamos a vernos Donde hay unas blazer Un poquito raras No sé si son custom o que Hermann 95 Neon Hermann X1 Hermann 90 Superstar Rebook Y unas Birkenstock O unas chancletas No sé cómo se llama esto Vale Bueno Así es custom Aquí pone air O sea que esto tiene que ser un custom 100% Vale Poquitos pares Pero tiene sus cositas ¿No? Un poquito Bastante bien diversificado también Yo ahora ¿Qué te diría? Yo ahora me iría por una Jordan Retro Jordan 1 Jordan 3 Una New Balance También creo que te volvería a molar bastante Que es similar a esta Rebook que tiene Me iría por ahí tío Viendo lo que tienes Tienes un par de Air No Tres Air Max Esto Nah Literalmente a ti lo que te falta Es una Jordan Retro O alguna Retro Runner Con eso Con una Adidas Response Una New Balance Ese flow Nota va a ser flojita Porque no me gusta a mí mucho la colección Si te soy sincero Te voy a poner un 6,25 Pero poquito a poco tío Fernando Campos Araya Que me lo has enviado vacío Bro Envíamelo otra vez Bien anda Ah no vale Perdón Cagada Hay algunos pares de básquet Vale veamos Creí que era solo ese correo ¿Vale? Eh Makatako Uji Las Pumas Lamelo Si no me equivoco Eh Nike Nike Normalita New Balance 550 Full Black Que hasta yo la estuve Hace ya unos años Y Jordan 3 Cardinal Vale Colección rara Es que cuando las fotos No están bien hechas No me gustan Me dan ganas de suspenderlo Vale a ver Colección rara Ahora iniciámoslo Tiene todo muy básquet A él le mola el básquet Jordan 3 Makatak Que no son de básquet Son de Tani Pero tienen ese flow Lamelo Tal igual Yo ahora que te recomendaría Nos vamos de Nike Demasiado Nike ya Y Jordan Vámonos a Adidas A Vance A Puma A Asics A New Balance A cualquier otra marca Vámonos de ahí Nos vamos Nos quitamos de Nike ya Suficiente O si te quieres quedar en Nike Una Air Max Creo que es lo que te toca Ya tienes retro Ya tienes básquet Ya tienes un poquito de todo Air Max es lo que toca ahora Y nota Pues tío Te voy a dejar un 6 David Fernández Hola soy David Y empecé a coleccionar zapatillas Hace un año Esta es mi humilde colección Un saludo bro La primera foto son zapatillas De diario para reventar Y en la siguiente está la colección ¿Vale? Aquí tenemos las zapatillas De Daily Unas zapatillas muy normalitas Y aquí tenemos las de colección Donde hay un par de Jordan 1 Reimagined Tenemos Bad Bunny por aquí Más Reimagined Bad Bunny Aquí tenemos Spiderman Am... Buah Todas las Air Force 1 de Ambush Se ven que le han molado Las Adidas Hot Wheels De Sin Wonderspoon Unas P6000 Y después por aquí zapatillas Más normalitas Como las Vans del Rey León Y las For Un Home Alone Parte 2 Digamos ¿No? Y aquí un poquito una visual de todas Pues tío Bastante guay Para llevar un año Me parece que está genial Sí que es cierto Que todas las zapas Que vemos aquí Pues son casi que últimos lanzamientos Entiendo que tu capricho más gordo Han sido las 4 Ambush ¿Vale? Pero aún así Me parece bastante top O sea Zapatillas de Daily Pues yo que sé Para ir al gimnasio Para entrenar o lo que sea Que me parecen también buenas zapas Hay Response Hay Adidas 2000 Hay... Estas ¿Cómo se llaman? Estas son... Eh... No es Terminator Pero algo así Algo de ese Flow Una Forum Está guay Y después ya Pues tus zapatillas de colección Me parecen también muy guays Es decir Para llevar un año Si estás empezando Estás empezando a comprar pares De los que van saliendo Y eso es lo que veo En esa columna Recomendación New Balance ASICS Un poquito tiraría yo por ahí Ya tienes suficientes Eh... Nike Adidas Un poquito de todo Prueba una New Balance Prueba una ASICS Que te vas a enamorar Te lo aseguro Eh... Bro Nota Te vas a llevar un sólido 7,5 Me ha gustado Nerea me dice Hola Castillo Te dejo por aquí Ey que lo tapo con mi este Mi colección Y la de mi novio Es una colección pequeñita Pero eso es lo que nos llega Con los salarios de hoy en día No pasa nada Es lo que tiene Obviamente Cada uno tiene sus posibilidades Por supuesto Podata Antes de que lo digas No me gusta New Balance Esta chica me tiene bien calado Nerea me tiene bien calado Porque es que Cuando yo no veo New Balance Digo New Balance Vale Vale Es decir Vamos a verlo Aquí creo que Bueno no se llegan a ver todas Pero tenemos Off-White Bad Bunny Jordan 4 Jordan 1 Jordan 1 Boran Rise Vale Potente potente Unas cuantas Jordan Unas cuantas Adidas por aquí abajo Más normalitas Pares más normales Unos tacones que Oye pues no pueden faltar Y después vamos a seguir por aquí Donde tenemos Jordan 1 Jordan 4 Mándote la Play Sabéis que me gusta muchas veces verlo todo Bebidas energéticas Eso que es Esto es un Xbox creo Después un par de Dunks más Las Dilo David No son las Benito No Las Power Face Y las New School Y aquí ya se acaba Bueno oye Escúchame Nerea Tú me dices que tal Pero está bien Es decir Y más me dices que tenéis Digamos que Obviamente que no tenéis pasta Para reventar Oye Si tenéis poquita pasta Con esto Me parece que está bastante bien conseguido Es decir Son pares buenos Tenemos Soft White Tenemos Boran Rise Tenemos Jordan 4 Tenemos Reimagine UNC Toe Jordans 4 Jordan 1 Tanks Power Face Vans Es que hay de todo No te gusta New Balance Me callo la boca No sé si Asics A lo mejor unas Asics Gel Cayano 14 Ese flow te puede molar un poquito Si no Pues nada Seguid vosotros comprando a vuestros pares Porque me mola lo que tenéis Y me mola como lo tenéis hecho La verdad Eh Nota Nota conjunta Os voy a poner a los dos Un 725 Chavichu Buenas tío Tengo 18 años Y me lo he pagado yo todo Y llevo alrededor de 5 meses loco por la zapa Me encanta tu contenido Ya lo verás Porque muchas veces comento en tus vídeos Gracias Chavichu Por ese apoyo que me das Tío Te como toda la cara En serio Muchas gracias a todos los que me dais apoyo Se agradece muchísimo Y tenemos por aquí Las últimas Campus De Bad Bunny Que han salido Joder Las mismísimas Jamman Jack De Travis Scott Yo me he quedado con estas pinitas clavadas Las tenía de camino Ha habido un malentendor En fin Un follón Y no las tengo de camino Campus Verdecitas Jordan 2 de Balvin Fordum Las Blazer Las Yeezy Las Bad Bunny New Balance Oye tío Te aplaudo Te aplaudo ¿Por qué? Porque bro Llevas 5 meses Tienes 18 años Y te lo has pagado tú todo Y tienes Además de bien hecho Porque tienes Bad Bunny Travis Potente Unas Adidas normalitas Balvin Adidas más normalitas Nike normalitas Tus Yeezy se las hay patas como en tu casa Tus Bad Bunny Tus New Balance Sí señor Bro Muy bien Me gusta lo que tienes Ánimo Gracias por el apoyo Y sigue ahí dándole caña Y créate una colección guapa Como la que te estás creando Porque veo que tienes además Bastante buen gusto Cabrón Me da envidia mucho Tus Jamman Jack Notas Me gusta tu historia Y eso muchas veces a mí me toca el Cora Me toca el Cora Que me contéis vuestra historia Notas Creo que te voy a poner otro 7,25 Creo que pongo mucho esa nota Pero es como El 7,25 Para mí es el equilibrio Muchas veces entre todos Como vale un 6 y muy poco Un 8 no 7,25 Es la nota que me cuadra 100% Esa es la que te lleva Pero que escúchame Que mucho potencial veo yo aquí Edith Amayo Hola Castillo ¿Cómo estás? Me llamo Eddy Tengo 16 años Y esta es mi colección No tengo más Porque soy de Cuba Y aquí es demasiado difícil Conseguir zapas Vale Igualmente pues Veo cosas Veo cosas De todo tipo Veo legit Y veo fake Bastante fake Entonces Como bien sabéis Bro Eddy Muchas gracias por participar Muchas gracias por mandarme tu colección Dentro de tus posibilidades Entiendo que se me dice Que vive en Cuba Que es difícil Que tal que cual Lo entiendo bro Lo entiendo Poquito a poco Mucho ánimo Intenta comprar zapas legit De la manera que puedas Aquí hay mucha fake Seguro que si juntaras el dinero De tanta fake Podrás comprar alguna original Que además te haría más satisfacción Y te molaría más Estoy 100% seguro Vamos a ver al arquero Te puedo enviar mi colección Desde Uruguay Vale Al arquero Ya la vimos en su momento Ya la reaccionamos Tiene una colección bastante potente Así que bro Ya lo vimos en su momento Leire Hola Castillo Tengo 14 años Y estas son mis zapatillas Tengo tres de momento Pero a poco a poco Se irán consiguiendo más Aprovecho y te paso Unos dibujos que hago A ver si te gustan Mi sueño es hacer un par Para Nike con mis diseños Que una chica de 14 años Pues tenga estas aspiraciones Que la chica dibuje Así de guay Porque son diseños Que están muy guapos Me molan mucho Y escúchame Pues un diseño así Estaría guapo plasmarlo En una zapatilla rollo ¿Qué te digo yo? No sé si Imagínate Una Jordan 4 por ejemplo Con esos diseños así Por aquí Por todos lados Por detrás Podría estar muy guay Me molan bastante Esos dibujitos que hacen La verdad Leiré me gustan Y bueno Zapatillas Dices que tienes tres Tienes 14 añitos Eres chica Es normal Es lógico Tres zapatillas Pero oye Buenas tres Unas cuantas Un par de Air Force Y una Jordan 1 Mid Muy bien La verdad Recomendación No te voy a dar Oye Poquito a poco Según vayas creciendo Te podrás comprar tus zapas Lo que te guste Y te deje de gustar Y poquito más Notas Te voy a poner el 5 Te voy a poner el aprobado Porque oye Que menos ¿no? Aymar Hola Acabo de empezar a coleccionar Ah que dolor Sneakers A ver Ah que dolor Si me puedes dar Algún consejo Vale Vamos a ver Aymar Tienes Up Tempo Esto no sé muy bien que es Puma Si Puma Basket Que cómoda Tiene pinta de ser esto Unas Slides normalitas Más Puma por aquí Esas Retro Basket Y por aquí Unas Raisa Leal Vale Mira Mi recomendación es la siguiente Viendo lo que tienes Ya tienes Retro Basket Entonces una Jordanora No tiraría Tienes Svidanx Tienes zapatillas cómodas No tiraría ni por New Balance Ni por Asics Entonces yo creo que ahora Perdón que le doy al micro Lo que te puedes comprar Es una Air Max Air Max 1 Air Max 95 Air Max 90 Air Max 97 Air Max TN Air Max DN La que te mole bro Pero una Air Max Creo que sería una muy buena incorporación En tu colección Y de nota Te vas a llevar un 6,25 Bad BB Hola me llamo Javier Tengo 17 años Y llevo desde 2020 Comprando zapatillas Me gustaría tener más pares de Adidas Y New Balance Gracias crack Vale Pues tenemos por aquí Zapatillas potentes De Stussy De Off-White Jordan 1 High Air Maxis por aquí Louis Vuitton Trainer Por acá Sorprendente Por acá tenemos unas Las Air Fosetas Que eran como de mucho velcro Y For a Bad Bunny Muy reventada Cabrón Limpia la zapatilla Y la pone bonita Que están Que dan pena verla Y vale No te voy a recomendar nada Porque ya tú mismo me has dicho Que quieres tener más pares de Adidas Y New Balance Pues nada Sigue creciendo así Sigue comprándote pares de ese tipo Nota Pues mira Pues te vas a llevar un 6,75 Por ahí he saltado Hola me llamo Adrián Me flipa tu contenido Sigue así Gracias Adri Estoy empezando en esto Pero creo que no está mal Alguna recomendación para meterle más color a la colección Gracias enviado desde mi iPhone Vale Vamos a ver lo que tiene el señor Tiene bastantes zapas de Nike De New Balance Y de Puma Sensei Y de Rebook Sensei Normales Como tú bien has dicho Bastante neutras A ver Si le tuvieras que meter color Es muy random La respuesta ¿Por qué? Porque depende del presupuesto que tengas Si tienes más presupuesto Te recomiendo una cosa Si tienes otra Otra Pensándolo ¿Vale? Pensándolo Y viendo el tipo de zapa que tienes Y el tipo de flow que te mola Yo ahora intentaría irme O bien a por una Jordan ¿Vale? Imagínate Jordan 1 Vamos a ver Las que están por así decirlo Más en tendencia ahora mismo ¿Vale? Las más recientes Jordan 1 High Pues a lo mejor Pues oye Una UNC Toe Te puede venir bastante guay A lo mejor una Heritage También Que son zapatillas que están bastante bien de precio No lo sé A lo mejor esta te mola La Team Red Que también está bastante guay Está bonita Pero es muy lana también Una George Green No lo sé Una Jordan 1 a lo mejor Con un color un poquito más atrevido Te puede molar Si no Pues a lo mejor Sí que me iría A una SB Dunk ¿Vale? Y tiraría pues por cositas Con un poquito de color Las Chicago Que están bastante bien en la reventa ¿Qué te digo yo? Las Pricely estas Que me parecen feitas Run de G-Wells Las de Halloween Ese flow Creo que podrías cogerlo Y te molaría tío Nota 5.75 Xavi Te voy a ser sincero Son falsas Pero puntuales Pero puntualas Como reales Porfa Y recomiéndame alguna Retro 3 Para pillarme Las Amamanier ¿Qué opinas? Te quiero Vale bro No te las voy a puntuar Como original No lo hacemos Eso aquí no se hace Las fakes Se tratan como fakes Ya lo sabéis Jordan 3 Por favor Cómpratela Originales Pero yo me iría A por una Jordan 3 Palomino La verdad que la Jordan 3 Palomino Es de mi favorita Y yo A por lo que tiraría Por favor bro Cómprate las zapas Originales Que es lo suyo Álvaro Gutiérrez Las Converse Dunk 95 Son G5 Las Travis Fakes A secas Por favor No compréis Fakes Terrible Fake, 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 fake Se ve de lejos La verdad que son Ultra fake Mismo consejo Que le doy a todo el mundo Por favor chavales No compréis 3 pares de zapatillas Fakes ¿Qué te ha gastado? 150, 200 pavos Bro Pues ahorra esos 200 pavos Te compras una Bad Bunny Fácil ¿Y para qué quieres 3 fakes? Cómprate una Bad Bunny Y ya está Además son fakes Mal hechas Es decir Todo el mundo va a saber que son fakes No tiene sentido que te compres la fake Es que no tiene sentido En fin Álvaro Por favor Toma cabeza Toma No sé cómo decirlo Alejandro Vale Alejandro aquí tiene cosas Uhhh Qué bonito tío Qué bonito Por aquí un póster Por aquí otro de Jordan Aquí una pedazo de alfombra de Jordan Ultra guapa Y después tenemos por aquí Varias Jordans Vale Aparte de Coca-Cola y fila Qué mierda es esto A ver Coca-Cola por fila Quiero ver eso Quiero ver eso Quiero ver eso Dios Lo siento eh Perdón Es que hay veces que se me escapan estos comentarios Pero qué cosa más fea bro O sea Es feo Pero si lo sabes mirar Tiene su toque retro Tiene su toque Y encaja Encaja aquí Este accesorio me parece brutal Pelota de Jordan Y ya me centro en lo que son las zapas Bastante Ser Max 1 Un tío Mucha Ser Max 1 Una Svitank por aquí Jordan 3 1 4 La de Spiderman Con un sticker de Spiderman Sakai Vio por aquí Más Ser Max Jordan 1 Low Y Estos son Asics creo No No lo sé No se ve ya muy bien Pero tío Muy bonito el rinconcito No sé en qué parte de casa lo tendrá Pero está muy bonito La verdad Muy muy bonito Entonces Recomendación Yo no te voy a dar ninguna Es decir Tú ya tienes tus cositas Yo creo que tú llevarás años Y si no te gustan los retros Por lo tanto Sabes del tema Sabes de la zapa Sabes lo que te gusta Y no te voy a venirte yo A decirte lo que te tienes que comprar O dejas de comprarte Entonces Notas Pues tío Tiene que clavar un 8 La verdad Por los pares Y por el espacio Me parece bonísimo Vamos Precioso Como lo tienes Precioso Bob Mark No sé qué No sé Me ha enviado aquí una cosa rara Buenas Este móvil de colección de zapatillas Son poquitas Porque llevo solo 5 meses coleccionando Como tal De Como tal Del total 16 Son No No está bien escrito El reto son viejitas GG Un saludo Robert Vale Vamos a verlo Y tenemos Uff Qué pila de fotos Vale Vamos a ir viendo una a una Esto no sé qué es Vale Klot Hostia Esto qué es tío Qué guapa Una Sussex Jordan 4 Jordan 3 Samba Pero anoche ganó el Madrid al Champions Y creo que Mbappé va para el Madrid O sea Esto se sabe hoy día 4 de junio Cuando estoy grabando esto La Ser Sheep de Awake Muy bonita La verdad Una zapa Timberland Jordan 1 Kalen G Erick Jordan 2 Zapa Rareta Y ya estas son las antiguas No no mira Unas Vape Raras No había visto yo este modelo nunca La verdad Curioso Timberland Spicy Key Gaterpillar Vale Una colección bastante rareta A ver Para llevar 5 meses Está bastante top O sea Está bastante guay Recomendación tampoco te quiero dar mucha Porque también veo que tiene un poquito de todo Compras de todas las siluetas Colores y tal Sigue en ello No voy a decirte nada O sea Está bien Y nota Es complicado Porque era una colección que a mí me guste mucho Y sinceramente pues le pondría un 6,75 Alejandro Escrihuela Buena gente Te dejo mi colección Me hice esta habitación para guardarlas Llamada La Capilla Tengo Air Max Air Jordan Un poco de todo para tener un fondo de armario Un saludo crack Pues data soy más de OG que de colaboraciones Bueno Vale Es justo lo mismo de antes Vale Ok Pues La Capilla Es lo que hemos visto antes Ok Pedro Arcos Tengo 14 y estoy empezando No me dedico a comprar No me decido a comprar las Paso Finos de Bad Bunny O las Air Force 1 Mid de Offway Tengo 200 pavos de presupuesto Por si me recomiendas algo Vale Vamos a ver primero lo que tiene Que hay aquí las de los Simpsons De Raspi ¿Este era Raspi? ¿Cómo se llamaba esto? Pica y Raspi No sé cómo se llamaba eso Eh Vans Estas son Air Flight Eh Una Smith Curvision Air Max Y Adidas Vale A ver Yo no sé si llegaría a tiempo Si ya te lo habrás comprado Estamos hablando de que esto me mandó el 8 de mayo Estamos al 4 de junio Hace casi un mes que me mandó este correo Si sigues en la decisión Yo Antes de la Paso Fino Tiraba por las Air Force 1 De Offway Amarillitas Creo que son más distintas Se ven menos Y más bonitas Que las Paso Fino Que creo que están ya un poquito más quemadas Y más masificadas Es lo que yo haría En cuanto a la colección Guay Bro De nota Te voy a clavar un 6,25 Fede Bello dice Hola Castillo Tengo 14 años Y soy de Uruguay Sé que es poco Pero ninguna es fake Poco a poco va mejorando Estoy pensando en comprar unas Jordan 4 Y Danges B No sé qué opinas Saludos Vale Nos dice que ninguna es fake La verdad que se ve que no son fake Se ven legit al menos Si son fake Son muy buenos fake Pero que no Que se ve que no son fake Se ven bien la verdad Unas Raymagin Unas Campus Bad Bunny Unas Surfers normalitas Y un par de zapatillas más Para el día a día Pues oye Poquito Pero con 14 años Y está bastante bien Es decir Bro Tu Jordan 3 Tu Bad Bunny y tal Y me dices que ahora estás por una SB O por una Jordan 4 Yo me iría por la SB ¿Por qué? Porque ya tienes Jordan Retro Ya tienes Jordan 3 Pero no tienes ninguna SB Ni nada que se le parezca Entonces Creo que la SB Es tu momento No sé a por cuál irás Pero cualquiera que sea Me parece buena elección Y de nota tío Aunque sean pocas Tienes 14 años Pues bro Te vas a llevar Un 7 La verdad un 7 de cabeza Caraco 02 Hola Castillo Lo primero espero que estés bien Y que tú te vayas del carajo Gracias bro Todo por ahora y hoy Todo bien Muchas gracias Aquí te mando mi humilde colección Llevo ya años en el mundillo Pero nunca he podido permitirme Comprar zapas tan seguido Así que no tengo muchos pares Ahora estoy empezando a aumentar Mi colección Con pares poco más exclusivos Ya que me encantan las colaboraciones Espero que te guste mi colección Un saludo desde Gibraltar Español Vivimos cerquita eh Pues data falta Unas Surfers negras Vale Forum Bad Bunny azulitas Response Las de Space Jam Off White Travis Muy bonita hasta Air Force Unas Mid Chicago Unas White So Sad Eh ok Dunk Jordan 4 Jordan 4 Las de Lidl Por la fucking cara Y unas 2.70 Y chanclitas Ok vale Recomendación No te voy a dar tampoco muchas Es decir veo que Lleva años Sabes de que va el tema Vas poquito a poco Te podría decir Veo mucho a Nike Vámonos a otro lado Vale Vámonos Vámonos a Vans Vámonos a Puma Asics New Balance Ya sabéis las típicas recomendaciones Que siempre doy Y nota Pues tío Nota Te vas a llevar Un pedazo Es que estoy pensando Un pedazo de 7 y medio Hola soy de México El 23 de mayo Mi cumpleaños Y cumplo 15 años Bueno bro Felicidades Felicidades muy muy atrasada Veamos Alfombra bonita Y después tenemos Bastantes zapas Muy de México 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 Jordan 5 Low Yeezy Air Force Jordan 6 Jordan 1 Mid Air Max 1 Y por aquí Jordan 1 High Travis por acá Jordan 11 Jordan 4 Y alguna más Vale Creo que no hay ninguna fake Creo que es todo legit Lo voy a tratar como tal No lo sé la verdad Pero voy a tratarlo como legit Vale Bastante buena colección Mucho Jordan Mucho Nike bro Te recomendaría que te salieras de ahí Vámonos a otras marcas Vale Vámonos a Dida New Balance Ya sabéis La lista de marcas que hay Y no Pues nos vamos de Nike Jordan Y de nota tío Pues te vas a llevar Un serio 7, punto O sea 7 7 Ya está 7 Luciano Hola Castillo Mi nombre es Luciano Tengo 18 Comencé con mi colección En noviembre del 23 Estoy interesado en implementar Y comprar Una Jordan 1 High Jordan 4 Desbee Interesante Yeezy Vale Vamos a ver primero lo que tiene Tiene por aquí unas Blazer Unas Vans Unas Foam Jordan 3 Reimagine Unas Kyrie por acá Air Force negras Y por aquí un poquito de más cositas ¿No? Crocs por aquí Crocs por allá Vans DC Vale un poquito de todo Colección sencillita Chiquitita Pero que tiene sus cosas Aquí nos la ha puesto Un poquito resumida Bastante buen trabajo Gracias De hecho vamos a dejar Esta foto aquí de referencia Entonces Aquí se ve claramente Que hay un claro problema Muy poco color Bro Ahora toca meter color Si te compro una Me has dicho que quieras Jordan 1 Jordan 4 Danges B Lo que sea Pues bro Métele color Azul, naranja, amarillo Me da igual Pero un poquito de color Es muy necesario ahí 6,25 Eric Gómez No nos dice nada Únicamente nos envía fotitos De Vale Estos cuatro pares Junto a esta Jordan 1 Pues bro Eric Sinceramente Poquito a poco Obviamente Pero veo Raro Es decir Yo ahora me iría por zapatillas Fuera de Nike ¿Vale? Todo es Nike Excepto la espuma esa de jugar al fútbol Vamos a otras marcas Pruébate unas Vans Una espuma Unas New Balance Nos vamos de Nike Hemos terminado con Nike Bro Tienes ya distintas Jordan Distintas Air Max Air Force Has terminado en Nike Bro Tira por ahí Y nota va a ser nota también humilde Se va a quedar en un 6 Pero poquito a poco bro En serio Ok pues por aquí lo vamos a dejar hoy Si os fijáis aquí tenemos 150 colecciones en cola Intentamos quitarnos 50 por vídeo Ya sabéis que son dos vídeos por semana A ver si rápidamente Nos ponemos al día Que tengo ganas de ir al día tío Porque obviamente Si enviar la colección hoy Pues lo que hay que hacer es salir Lo antes posible Yo lo sé Y lo entiendo Pero entenderme a mí también Que es que hay muchísimas Y voy al ritmo que puedo En fin Si os mola esta serie ya sabéis Un like se agradece muchísimo Una sub Lo que sea Enormemente agradecido Nos vemos mañana en el siguiente vídeo Chaito